Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí Betty Romerito enviándoos un súper saludo. Espero que estéis muy, pero que muy bien en compañía de la gente que os quiere y que queréis. Mirad, este es un vídeo muy rápido, o al menos eso espero, en el que os voy a mostrar el cambio en precios que ha sufrido System.io. Vamos a hacerlo más competitivo con otras herramientas, pero no te asustes porque si tú ya lo tienes, como yo, yo ya lo tengo, nuestros planes se van a mantener. Eso no va a cambiar. Los cambios de precios son únicamente para la gente que empiece a partir de hoy, o sea, a partir de hace dos días cambiaron los planes y ya todos los que entren van a tener estos planes de precios. La buena noticia, súper buena, es que ya vamos a tener free trials, es decir, pruebas gratis sin tiempo límite. Antes teníamos 30 días de prueba, ahora tenemos toda la vida de prueba. Ya no hay ningún problema, vamos a poder probar hasta que nos cansemos. Mirad, voy a presentaros la versión anterior de precios. Para los que no sepan qué es System.io, es una suite de marketing súper completa. Aquí os voy a dejar el vídeo de presentación donde está todo lo que es System.io. Y ahora sí me voy a ir a comparar los precios de antes y después. Esto es lo que teníamos anteriormente. Yo tengo esta tarifa, yo tengo la tarifa webinars, lo he dicho muchas veces en mi cuenta. Y esto es lo que teníamos, tres planes de precios. La startup con 5.000 emails, luego pasaba a 10.000 y luego a 15.000. Luego todo lo demás era ilimitado para todos. Emails ilimitados, funnels ilimitados y empezaban las restricciones. Tres sitios de membresía, cinco sitios de membresía, aquí ilimitado. Luego los dominios personalizados, en el startup no hay, aquí dos y aquí cinco. Espacio ilimitado, en estoraje, en todos los planes. Miembros ilimitados para todos los planes. Marketing automation para todos los planes. No dice cuánto, en marketing automation no te dice cuánto, no dice cuántas automatizaciones. Simplemente dice que la tienes. Luego correr programas de afiliados, soporte en menos de 24 horas. Aquí soporte en menos de 24 horas. Y adicionalmente, tres webinars, cupones y test AB. En este plan no había ni test AB, ni cupones, ni order bumps. Eso no estaba aquí, ni webinars, desde luego. Y en la versión Enterprise, teníamos aparte una hora de coaching uno a uno con el equipo de Sistema Yo, que es súper bueno. Es un equipo genial. La verdad, lo están haciendo súper, súper bien. Ese es el plan anterior. Si tú estás con Sistema Yo pagándolo ya, en cualquiera de estos planes, tranquilo, no pasa nada y vas a seguir manteniendo tus planes tal como los tienes. Ahora, si lo vas a empezar a usar, este es el nuevo plan, fíjate. Ojo, si estás en el mercado hispano, aún tienes opción de coger estos precios, los anteriores. Aún tardarán un par de días en poner los que tienes en el mercado anglo. Si tú quieres estos precios, tienes que ir aquí. Fíjate que dice en. Si yo lo pongo en español, cambian los precios. ¿Ves? Si tú quieres ver los nuevos y tener la prueba gratuita, te vas a ir al mercado anglo. Le das en inglés y aquí está. Mira, gratis. Cero al mes. Empieza gratis. Gratis. Mil contactos. Emails ilimitados. Tres embudos de venta. Diez pasos por cada embudo. Un blog. Blog posts ilimitados. Puedes tener un blog con todos los posts que quieras. Un sitio de membresías gratuito. Espacio ilimitado de estoraje. Todos los miembros que quieras en tu sitio de membresías. Una regla de automatización. Un workflow. Un tag, nada más. Una campaña de emails. Un click up sales. Antes no lo teníamos. Ahora ya lo tenemos en la versión gratuita. Order bumps. No las teníamos. Ahora ya están en la versión gratuita. ¿Ves? A B que tampoco teníamos. Ya están en la versión gratuita. Lo mismo con los cupones. Todas las integraciones. Y seguimos sin tener dominios personalizados. En la versión Startup. ¿Ves? Todo sigue básicamente igual. Salvo que ya hay limitaciones. Embudos de venta. Diez pasos por embudo. Cincuenta. Cinco blogs. Ya podemos tener cinco blogs. Todo lo demás igual. Cinco sitios de membresías. Diez reglas de automatización. Cinco workflows. Diez etiquetados. Diez campañas de email. Diez one click upsells. Order bumps. Hasta diez. Diez test A B. Hasta diez cupones. Y ya podemos tener un dominio personalizado. Si te fijas este plan. Con respecto a este otro. Ya tenemos dominios personalizados. Tenemos uno. Y tenemos esto que teníamos. Solamente en la versión superior. Cupón. Test A B. Y los order bumps. Y aquí. Ya están. En este plan. Pagando menos. Pagando solo los 27. ¿Vale? La versión webinar. ¿Ves? Te da. Ya con estas pequeñas restricciones. Cincuenta embudos. Trescientos pasos para el embudo. Veinte blogs. Todo lo demás limitado. Veinte sitios de membresía. Lo que les es muy, muy atractivo. Hasta cien reglas de automatización. Veinte workflows. Cien tags. Cien campañas de email. One click upsell. Order bumps. Un montón de order bumps. Test A B. Códigos para cupones. Diez dominios personalizados. Diez. Antes en la versión teníamos solamente dos. Y solo cinco sitios de membresías. Y aquí tenemos montonazo de sitios de membresía. Vamos a verlos. Veinte sitios de membresía. Aún ha aumentado un montón. Y además diez webinars. Que en el otro teníamos solo tres. Hemos aumentado a diez. Como ves está bastante bien esta versión. Que es la que yo estoy pagando. En su página de fans. Ojo. En su página de fans. Están diciendo que si tú tienes esta versión anterior. Y quieres migrar a la nueva. Para tener más sitios de membresías. Más dominios personalizados. Más dominios personalizados. Y más webinars. Puedes hacerlo sin costo. Puedes hacerlo. Y ellos te migran. De esta versión. A esta otra versión. Y la versión Enterprise. Bueno. No la voy a tocar. Porque aquí ya tiene todo absolutamente ilimitado. Salvo los 15.000 contactos. Es la única restricción que queda. Y aquí además. Tienen una migración gratuita. Si tú estás en ClickFunnels. Ellos te hacen la migración gratuita. De tus embudos. A Sistemayo. Siempre y cuando. Cojas la versión Enterprise. Y además. Te dan una hora. De sesión de coaching. Lo cual está muy bien. Está genial. Bueno. Pues este es un video muy cortito. Para decirte. Cómo han cambiado los planes. Y sobre todo. Que tienes la versión gratuita. En la versión gratuita. Tú puedes empezar a trabajar. Ya. Ya de ya. En este mismo momento. Tienes hasta 3 embudos. Y mil contactos. Y además. Tienes sitios de membresía. Reglas de automatización. Campañas de email. Order bumps. Lo tienes todo. Listo. Para que empieces a trabajar. Sin ningún problema. Con tus embudos. Con tus afiliados. Con tu propio infoproducto. Con un producto PLR. Como tú quieras. Puedes empezar a trabajar ya. Sin pagar nada. Gratis. Para siempre. Puedes empezar por gratis. Y luego seguir sin pagar nada. O empezar por gratis. Y luego emigrar a cada uno de los planes que tienen. Si estás aquí. No pasa nada. Sigues ahí. Y si quieres emigrar para acá. A un gratuito. Puedes hacerlo. Recuerda que. Tienes que ponerle en inglés. Si te lo pones en español. No tienes la versión gratuita. Eso está únicamente ahora mismo en el mercado Anglo. Pero no pasa nada. Porque tú aquí. También puedes suscribirte. Sin ningún problema. Si le das estar for free. Te pones tu email. Y empezamos por free. Sin problemas. No te piden tarjeta. No te piden absolutamente nada. Lo dejo hasta aquí. Espero que te haya gustado la actualización. Recuerda que tienes conmigo. Si te inscribes con mi enlace. Tienes plantillas gratuitas. Y un cursillo. De cómo aprovechar al máximo. Sistema. No importa si te suscribes a la versión free. Te lo voy a dar igual. Aquí abajo te dejo los enlaces. Y aprovecha. Aprovecha porque estos planes los van a mover. Tal como movieron estos. Moverán estos. Aprovecha ahora mismo. Y suscríbete gratis a System.io. Sin pagar nada. Y empieza a trabajar tu negocio por internet. De una manera súper profesional. Un abrazo marketer. Se despide de ti Romerito. Recuerda que abajo tienes los enlaces. Y nos vemos en el siguiente video. Vamos. ¡Suscríbete!